El insecto que ven acá es una chinche. Si, soy una chinche de cama que chupa sangre. Y esta chinche se llama Willy. Ese soy yo amigos. Le puse Willy, porque antes de que empecé el canal, cuando recién llegué a esta casa, lo encontré y dije así como, es un insecto, no, nada, nada especial, pero esta ya es la cuarta vez que me lo encuentro, ha estado viviendo regularmente, entonces pensé, bueno, pues por qué no grabarlo, tiene el derecho de ser conocido por la comunidad insectista, o podemos ver cómo se está limpiando, esa cosa que se está limpiando con sus patitas, es su boquita, la boca de las chinches, en vez de ser una que mastica, es una que chupa, funciona como una especie de popotito, y lo clava en las plantitas, algunos pueden llegar a ser una verdadera plaga, eh, pero bueno, yo dejé vivir a Willy, porque como no vi a nadie parecido a él, dije, pues, no tiene con quien aparearse, pues, no creo que vaya a causar grandes estragos, no, pero bueno, solo les quería presentar a Willy, la chinche naranja, tal vez en un futuro grabe algún otro video de él, si es que decide volverlo, bueno, nos veremos en el próximo video, despídete Willy, adiós. Y bueno, aclaro, no es una chinche super chupasangre, en realidad solo lo decía así como en contexto de broma, ya que no todas las chinches son malas.